Hola, hola, ¿qué tal? Somos dueños de Yarali, estamos este día con nuestra Noche Benéfica aquí en Vía Nueva, recolectando fondos por medio de Wendy que nos ha dado el apoyo, porque con una compra que usted haga por medio de nuestra organización, usted está ayudando a los niños. Pero también quisimos bendecir a los niños que tenemos más cerca, que están en los semáforos. Háganos todos acá, todos acá. En el parqueo, por favor. En el parqueo, para mí. Entonces, nuestras compañeras van a proceder a hacer entrega también a los niños que están en el semáforo, limpiando vidrios. Pues la organización también se está colaborando a ellos, dándoles un combo. Y así puede bendecir la vida de ellos también, ¿verdad? ¿Cómo están haciendo los niños? ¡Bien! ¡Bien, gracias! ¿Quién les está dando ese combo? ¡Bien! ¿Cómo hicieron? Sueños de Yarali. Sueños de Yarali. Déjenme las gracias a los sueños de Yarali del día de hoy, porque nos están bendiciendo con un combo. Y ahora, creo que es lindo. ¡Chao! Entonces, gracias a todas las personas. Bueno, muchas gracias. Gracias, mamá. Cuéntense bien, estudie. Gracias a todas las personas que han sido colaboradoras, que han comprado hoy este día. Que han ayudado a la gestión. Gracias a todas las personas que...